¿Quién te dijo que hace falta ser vidente para ver el futuro? Clas Argentina te invita a conocer la última tecnología en forrajes en su jornada de entrenamiento Experiencia Forrajera. El 30 de junio desde las 16 horas te esperamos en el kilómetro 255 de la Ruta 34 en Sunchales. La entrada es gratuita y no se suspende por lluvia. Infórmese e inscripción a info.argentina.clas.com